Lo perdoné cuando volvió, porque llevé mi corazón hasta el altar en donde mi alma agonizaba. Cuántas penas torturaban a ese pobre en su desolación. No pude hablar cuando lo vi, quise llorar y sonreír, y al arrojarse sollozando entre mis brazos se cayeron a pedazos los fantasmas de mi desesperación. Cuántas veces pensé, es mejor perdonar a llorar un querer.